Hola, bienvenidos todos a mi canal, yo soy Lina, gracias por estar aquí conmigo un día más, gracias por todo tu apoyo y cariño. Hoy los saludo desde el nuevo Dollar City aquí en la ciudad de Barranquilla, está ubicado en la calle 70 con carrera 44, entre 44 y 43. Vamos a entrar a ver qué hay de nuevo, quédate hasta el final del video, no te olvides suscribirte, allá abajito está el botón y activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba mis próximos videos que créeme que están geniales. Entonces vamos al nuevo Dollar City. Bueno, les voy a ir mostrando lo que vean nuevo aquí en esta nueva tienda de Barranquilla del Dollar City. Bueno, miren, esto es un cepillo súper fuerte como para limpiar parrillas a 16 mil pesos. Bueno, por acá están estas parrillas expandibles a 16 mil pesos, miren. ¿Qué más hay nuevo, nuevo? Necesito un abrelatas. Este se ve súper bueno de Betty Crocker. Vamos a ver qué más nuevo hay por aquí. Me han preguntado mucho que si la tablita de bambú me ha salido buena esta, que si no se me ha podrido o llenado de hongos. Y bueno, la verdad es que no, me ha salido buena, aunque estos productos así de madera no se pueden dejar mucho tiempo mojados. Así que es de cuidado, pero sí me ha salido buena. Esto yo también lo súper recomiendo. Me voy a llevar uno para los gabinetes de la cocina. Todo esto se los muestro en mi otro canal. Ahí también necesito una de estas. Que tengo unas allá como rojas y verdes. Quiero unas así como blancas. Están en 5 mil pesos. Vienen cuatro tacitas medidoras. Esto casi no lo recomiendo porque miren que tienen huequitos. En cambio, estos son lisos. Yo compré este para mi organización del baño. Te recomiendo ese video si no lo has visto. Aquí te lo estoy dejando. Hay bastante papel adhesivo de este de madera. Porre yo las tapitas, esas metálicas que se oxidan buenísimas. Miren, aquí hay bastante. Estoy que me llevo como uno de estos, de estos, pero blanco. No, mejor no. Bueno, miren, hay estos dos tipos de organizadores de madera. Miren qué bonitos. Ambos valen 16. Uno es más grande que el otro. Miren, este trae 5 compartimentos. Esto nada más traen 3. Están bien bonitos. Pero este grande no lo había visto. Este pequeño sí. Bueno, por aquí hay coladores. No, esto no es nada nuevo. Vamos a ver por acá. Aquí tampoco veo nada nuevo. Estos sartenes, todo el mundo me dice que son malos, malos, malos. Bueno, estos también son muy buenos. Nada más hay uno. Estos son hermosísimos. Miren, tengo 3 blancos y son hermosos. Los súper recomiendo. Aquí está el picador manual. 16. Hay varias unidades. Por acá están estos contenedores. Miren, como para el azúcar, el de latón a 16 mil pesos. Y este está en 12 mil. Recipientes para el ajo, afilador de cuchillos. Vamos a ver qué más cositas nuevas hay. Bueno, estos cucharones no los había visto. Son a 6 mil. Vienen de colores. Y este, grande, de madera. Miren, a 10 mil pesos. Este vale 6 mil. Están súper lindos. El mortero, 14 mil. Estos son pinchitos de bambú para repartir de pronto en una fiesta. Estas bolsitas son súper buenas. Amigables con el medio ambiente para guardar en alimentos. 14 mil pesos. Mira esta también. 100% compostable. 16 mil pesos. Esto es un tapete para escurrir la vajilla. A 12 mil pesos. Es de silicona. Este no lo había visto. Miren. Es para colocarlos en el lavaplatos. Es de silicona también. Y no tienes necesidad de pronto de hacerle hueco a la pared. Solamente se adhiere muy bien a la superficie el tubo. Buenísimo. Este también lo tengo yo súper bueno. Vamos a ver qué más hay nuevo. Este producto no lo había visto antes. Está en 14 mil pesos. Viene con doble cepillo. Miren. Para esa parte del horno. Que es bien difícil de limpiar. Este cepillo es el mismo que viene acá. Miren. Es este mismo que es el que yo tengo. Y me gusta mucho porque queda cerrado totalmente el cepillo y no se ve. Este pues ya quedaría así abiertito. Este también es muy bueno. Aunque no lo he probado. Voy a ver si ya esto lo compro. Por acá hay más cepillos de lavar inodoros. Este está en 5 mil pesos. Súper económico. Ah, no mentira. 8 mil. Que está en 5 mil es este. Estas también las tengo yo. Todas estas para organizar mi cocina. Este carrito estoy que me lo compro. También para organizarlos. En el escurridor de platos. Pero bueno. Está como muy grande para el espacio mío. Yo creo que me voy a llevar una de estas. Pero blanca. No hay blanca. Solo negra. Esta es muy grande. Necesito una así. Yo creo que no vino. No vino negra. No vino blanca. Sino negra. ¿Verdad? No la he visto en ese tamaño. Me tengo que llevar una de estas. Todo esto que estoy comprando es para organizar mi cocina. Todos esos videos los tienes que ver en Sencillamente Lina. Por aquí hay cajitas organizadoras a 10 mil. Miren. Estas son bolas de lana para las que usan secadora. Buenísima. Este es un afeitador de tela o de motitas que le salen así a la ropa. 14 mil. Estas son bien bonitas porque tienen tapa. Pero estas me gustan más. Súper recomendada. Porta trajes a 6 mil. Esta es una cesta para ropa sucia. 12 mil pesos. Vienen de diferentes colores. Miren. Qué bonitas. Ganchos de ropa. Ganchos para ropa con 20 pinzas. Este vale 8 mil. Y este 14. Estas cajitas me encantan. Miren qué bellas. Hay de diferentes colores. Se ven súper lindas. Necesito unas así grandes. Vamos a ver esas a cómo están. Estoy comprando varias cositas para el video de la organización de mi cocina. Si estás interesado en verlo, suscríbete a mi otro canal Sencillamente Lina y con gusto te lo enseño. Miren, esta vale 14. Y necesito una así. Ay, Dios mío, ya no la puedo meter. Necesito una así para organizar los plásticos en mi cocina. Pero estas me gustan más. No sé. Estas valen 14. Vamos a ver cuál me llevaría. Todo esto ya se los he mostrado. Ese color de cajita está muy bonito. Vamos a ver estas a cómo están. 14 también. Miren estas jarras qué bonitas. Estas jarras valen 12 mil pesos. Vienen con su tapa, son en acrílico. Estas valen 8 mil y me parecen a buen precio. Son grandes. Son de 2 litros, me parece a mí. 2 litros, sí. 8 mil. Bueno, todo eso ya se los había mostrado. Este producto es nuevo, aunque ya lo había visto en otra tienda. Es un plato para fritura. Es un plato para frituras y salsa. Se supone que acá en este circulito colocamos la salsa y acá las frituras. Miren qué chévere para una fiesta. Para repartir, para repartir, para los eventos. Estas coquitas están bien bonitas. Blancas. A mí todo lo blanco me encanta. 2 dólares. 2 dólares son como 8 mil pesos. No tienen el precio en pesos. Estas sí valen 5 mil. Estas son bien lindas. Estas valen 12 o 14. 12. Son bien bonitas. Estas parritas para leche también son muy bonitas. Ya compré una a 5 mil y también la hay grises. Miren, aquí hay diferentes tipos de bandejas de barras para hielo o también para hacer hielo de diferentes tamaños. Este me pareció súper interesante. Miren, 8 mil pesos. Recipientes para bocadillos. De pronto para las merienditas de los niños. Allá también hay blanco. Esta es una bandeja de hielo con cobertor para que los hielos no tomen otros sabores. Aquí hay vasitos de niños. Estos están en 4 mil pesos. Están económicos. 4 mil pesos. Miren estos qué bonitos. Estos están en 7 mil. Bueno, ya todo esto se los había mostrado. En esta sección de cocina no veo así cositas nuevas. Este también yo se los había enseñado. Esto es una botellita de vidrio a 7 mil pesos. No, no hay nada nuevo así. Vamos a ver por acá. Ay, estas están tan bonitas. Miren. Esta está bella. Miren qué linda. Creo que valen 8 mil. 6 mil pesos. Pero están súper lindas. Miren esta grande. Ay, qué bella. 12 mil pesos. Miren. Están súper, súper lindas. Y a buen precio. De verdad que sí. Vamos a ver esta. Ay, a mí me encanta todo lo blanco con negro. Se ve tan elegante. Esta también se ve súper linda. 12 mil. Bueno, aquí en tacitas. ¿Qué tacitas nuevas hay? Estas no las había visto como de padre. Ni estas así como de mascotica. Estas están en 10 mil. Y estas en 14. Estas tazas están súper bonitas. 12 mil pesos. Bien bonitas. Esta es una jarra para cerveza. 8 mil. Son bien grandes. Bueno, esta es la sección de azúcar. Mucha azúcar. Dulces y más dulces. Estoy viendo que este Dollar City tiene más dulce que todos los que he visto. Miren, es un pasillo larguísimo de puros dulces. Y de este lado están como las papitas. Pero no veo así nada nuevo. Por aquí está la parte de los alimentos. Y miren qué rica es esta. Mostaza a miel. Claro que no las he probado. Yo digo que son ricas, pero no las he probado. Aderezos. ¿Qué más hay nuevo? Bueno, esta no la había visto. Smoky Barbecue. Y la original, la 8 mil. Me preguntan mucho en mi otro canal que dónde son mis especieros y son de aquí del dólar. Lo que pasa es que cuando ya se me acaban, yo vengo y los lavo. Y me queda el potecito. Son negros. Los míos son negros. Miren que valen solamente 4 mil pesos. De hecho, voy a llevarme uno porque este es de paprika. Vamos a llevarme una. Siempre me llevo uno como para ir teniendo allá de repuesto. Bueno, hay bastante surtido aquí también para mascotas. Que vea así cositas nuevas de mascota, pues no. Lo mismo de siempre. Ah, bueno, estas no las había visto, miren. Estas son cuerditas para sacarlos a pasear retráctil. La doy 16 mil pesos. Ropitas, lociones, comida. Este ha traído a Dollar City. Están tan bonitos, miren. 10 mil pesos, qué lindos. 10 mil estos. Estas piñas están en 10 mil también. Este está en 16. Para frutas. Ay, este también está bello. Miren esto. 16 mil pesos. Son bien altos. Miren este. Como para decorar una fiesta. Porque esto es gigante. 16 mil pesos. Este vale 7 mil. Están muy bonitos. Jarras. Miren qué jarra tan grande y económica. 12 mil pesos. Y es grandísima. Es de un galón. 4.5 litros. Estos platicos también ya se los había mostrado. A mí este me encanta. Miren qué bonito. Creo que vale 8 mil. O no, 10 mil. También bonito. Por acá hay más termos. Miren para hacer paletitas a 7 mil. Chicas y chicos, compré esta vela y me decepcionó enormemente. La prendí y no huele absolutamente a nada. Así que no se las recomiendo. Miren esta vela, please. Esta es grandísima, pero no es de la misma marca. Miren este esprimidor de cítricos. Me parece súper práctico. Porque es pequeñito. Para tenerlo ahí en la cocina. Vale 7 mil pesos. Está bonito. Y a buen precio. Estas piñitas. Miren. Para repartir. Por acá hay copas. Estos vasitos vienen cuántos. Cuatro vasos en 6 mil. Estos vasitos también. Creo que ya se los había mostrado. Ocho mil pesos. Tienen agüita. Estos se meten en la nevera. Y se enfría esa agua. Y automáticamente te enfría lo que vayas a echar allí. Este está bonito. Ocho mil es en acrílico. Estos abaniquitos. Miren qué bonitos. Este sí es como en corriente. A 16. Luego les voy a hacer un video súper detallado. De esta sección de ropa. Que está súper súper interesante. Pero bueno. Y no porque se me olvidó. Salen muy pero muy largos. Plantillas de confort a 12 mil. Por acá está toda esa sección de belleza. Que también ya les hice video de eso. ¿Qué más hay? Nuevo, nuevo. Estas carteritas están bonitas. No las había visto. 16 mil pesos. También hay marroncita. Billeteras. ¡Wow! Billeteras a 14 mil pesos. Están bonitas. Este organizador para botiquín está súper interesante. Miren. 12 mil pesos. Es en acrílico. O para botiquín o para el baño. Bueno. Esta parte de aseo también ya se las he mostrado. También tengo un video de bebé. Que también se los súper recomiendo. Jabones líquidos. Están a 4 mil. 4 mil. Están económicos. 5 mil pesos estos. No vuelen así a nada por encima. Te vale 6 mil. 12 mil. Miren. Y trae bastante. Para no estar comprando de a poquito. Por acá hay champús hábital. Dove. Sedal. Estas flores están bien bonitas. Se ven naturales. Este ramito está en 6 mil. 12 mil. Bueno. Por acá están las libretas. Por cierto. Necesito una para mis devocionales diarios. Mi tiempo de lectura bíblica. Esta está linda. 12 mil. Y en esta también. Qué bonita. 12 mil. Don't talk at. Don't say show. Don't put my sproof. Totalmente cierto. Estas también están súper lindas. Como un organizador. Un planeador. Miren. Súper completo. 16 creo que vale. A ver. Ay, qué linda, ¿verdad? Estas están en 12. Y estas están en cuánto? 14. Y estas están en 6 mil. Están económicas estas también. Ay, esta está linda. Qué linda esta. 6 mil. 6 mil. Y esta está en 10 mil. Bien bonitas. 14. Miren, aquí hay reglas metálicas. Para evitar eso de estar comprando reglas cada rato. Yo me llevé de esto porque mis hijas lo necesitan. Qué más hay aquí en la sección de papelería nueva. Estas grapitas están en 6 mil pesos. Pequeñita portátil. Los relojes están en 16 mil pesos. Se ven bonitos los relojes. El blanco. Ay, este negro con plateado también se ve bien bonito. Sección de tecnologías o aparatos. Este soporte está en 12 mil para las que hacemos videos. Miren estas marquesinas. Miren estas marquesinas a 16. Qué bonitas. Para decorar habitaciones. Bueno, ya llegamos aquí como a la sección de decoración de fiestas. Bolsitas de regalo. La sección de velas o esencias. Yo compré este porta incienso. 2.500 y no le he comprado las varitas. Me dijeron que esta de vainilla huele delicioso. Me la voy a llevar. Me la voy a llevar. Y les cuento. Ahí está. Esta me huele rico. Me huele delicioso. 10 mil. Aquí en candelabros. Hay estos que ya les he mostrado. Este blanco está súper lindo. 14. Quiero comprármelo también. Pero hoy no. Vine por mis cosas para el video de organización de la cocina. Qué bello este cuadro. Este cuadro está hermoso. Miren. Qué lindo. 12 mil pesos. Está hermoso. Y también hay más pequeño. 8 mil. A 8 mil. Este letrerito me gustó mucho. Para mi galería. De fotos. Hice una galería de fotos con marquitos aquí del Dollar City. Este también está lindo. Miren. Este vale 16. Estas plantitas nuevas. No las había visto. Están súper lindas. 18 mil pesos. Bien bonitas. Bien bonitas. Me encantó este gris. Bueno. En cuanto acá a decoración. Vamos a ver qué más hay. Repisitas. Ay, miren. Aquí están las bandejitas. 16 mil pesos. Están súper lindas. Hay cuatro exactamente. Letreros para las paredes. Se ven bien bonitas. Y estos son otro tipo de tableritos con letra 16. Este está a 12. Yo compré estos letadores de cortina muy buenos a 5 mil pesos. Y esta es una abrazadera. 16. Encuentran estos paneles transparentes a 12 mil. Ay, qué lindo esto. Miren. 4 mil pesos. Disfruta y baila. Primero el postre. Con café todo es posible. Estas cajitas ya también son. Viejitas de estar acá. Bueno. En este dólar sí veo como diferentes tipos de termos. Miren. Estos no los había visto. 16. Estos están en 14. Y se ven súper lindos. Y estos los había visto pero no de ese color. Miren qué lindo el morado. Rosadito. Y este es mi favorito. Miren qué lindo. 12 mil pesos. Está a muy buen precio. El gris se ve hermoso. Muy lindo. A 12 mil pesos. Miren. Y estos son recipientes para alimentos. A 12 mil. Estos son para guardar alimentos o detergentes. Y están estos a 16 mil pesos. Vienen 5. Y tienen divisiones. Miren. Me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Para los que se llegan los almuerzos. Para el trabajo. Para el colegio. Están buenísimos. Miren. Ahí está la foto. Molde para paletas. Miren qué bonito. Dice. Aquí no entiendo muy bien qué dice. 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 No entiendo. Pero se ve súper bueno. Y es de silicona. Nada más vino este color y ese modelito. A 8 mil pesos. Ahora es para pizarra blanca. Vienen con este soporte para el borrador. Y estos ganchitos acá están súper bonitos. 16 mil pesos. Y esto es un delantal de arte. Para niños. A 10 mil pesos. Miren. Este es un recipiente para sándwich. Con paquete de hielo. No sé si lo logran ver allí. Esa parte que está ahí es como para guardarlo en la nevera. Y al momento de llevar los sándwiches. Que se mantengan refrigerados. A 8 mil pesos. Miren. No se puede abrir. Pero está súper chévere esto. Tienen de diferentes colores. Por aquí. Viene este otro recipiente. Planito. Mira. Ocupa un poquito espacio. Me gustó esta idea. De verdad. Es pesadito. Miren. Ahí se ve clarito. Y esto pues ya se los mostré. Recipientes para bocadillos. Estos también están muy bonitos. Son en acrílico. Valen 8 mil pesos. Y este es otro tipo de recipiente. Este vale 5 mil. Este vale 8 mil. Es más grandecito. Profundo. Miren. Miren esto es. Vamos a ver. Es como un dispensador de bolsas. Portables. Miren. Me parece súper buena idea. No. Sí. A 10 mil pesos. Miren. Contiene dos rollos. La idea es colocar el rollito de bolsas aquí. Vamos a ver si lo puedo sacar. Sí. La idea es colocar el rollito de bolsas ahí en ese contenedor. Y nosotros vamos jalando la bolsa que necesitemos. Está súper innovador este producto. 10 mil pesos. Bien. Esta es una ducha de baño. A 16 mil pesos. Trae todas las piezas necesarias para su instalación. Y por acá están las especificaciones del producto. Cabezal de ducha 6.5. Largo extensible 1.2. Regadera 12 centímetros. Se ve como interesante. Miren. A 16. Las crispetas. Ahí están súper súper. A ver qué tal. 5 mil pesos. Miren. Para las crispetas. Popcorn. Son bien grandes. Sí, está súper chévere esa tacita para crispetas.